¿Qué tranza hijos? ¿Cómo están? Aquí con ustedes, OP004 Y pues como ven, este es otro video Y este es un unboxing de la película Batman El Caballero de la Noche Regresa, parte 1 Esta película no la he visto Y no sé de qué se trata, ni nada Me había llamado la atención varias veces comprarla Pasaba Blockbuster y la veía ahí Y decía, una película de Batman animada Y me llamó mala atención porque decía El Caballero de la Noche Bueno, ya sabrán por qué, ¿verdad? Por las últimas películas de Batman, ¿verdad? Bueno, es una cosa así Como estaba la promoción de 50% de descuento En todas las películas de Warner Dije, ah, pues ¿por qué no? Comprarla de una vez Dije, pues para verla Había visto un trailer como de un minuto Creo en el Xbox, pero No, no, decía mucho Casi siempre es puro intro Y ni me acuerdo, ni qué bien Pero sí me acuerdo que vi algo en el Xbox de esta película Pero no me acuerdo qué vi Puras cosas raras Conmigo Ahí está Según yo tengo entendido Este es el Batman gordo Y el Robin es una mujer Uno de los tantos Robin que hay Ahí está la columna Ah, se ve al revés Oh, bonito disco Me encanta que sean así los discos La verdad me encanta que sean así Está muy bonito Todo sombreado Muy oscuro Como es Batman Porque es Batman Porque es Batman Bonito Blu-ray No tiene nada de fondo No importa Es una película que he querido ver A ver qué tal Está Me imagino que muy bien Batman es uno de mis superhéroes favoritos Y está bien ver una película Una historia un poco diferente A las que ya hemos visto Pues una historia diferente Que no hemos visto De Batman Ahí está Lo que Sus especificaciones Ahí las imágenes Todo eso Y más Ahí está Bueno pues Hasta aquí ya Se acaba este Este unboxing Espero que les haya gustado Hijos Recuerden darle Like Que es manita arriba Compártanlo Si les gustó Comenten aquí abajo Todo lo que ustedes quieran comentar Hasta Pero No peleas de fanboys De DC Ni de Marvel Porque no me gustan los fanboys Y si no Bueno no importa Tomo ya Lo había dicho Si tomo Si no les interesa Ni pelearse Aquí De todos modos Aquí está Espero que les haya gustado Un saludo Para todos Los que dieron Saludos Que ya han de saber Quienes son Los que los ven Y hasta luego Hijos Batman C'mon C'mon